VAMOS A COMER 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 SIX 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 La bebida la agarro acá o ahí allá? Ahí de todo, ahí de todo Ahí de todo, vamos Vamos allá, vamos No pasa nada, no pasa nada, tranquilo, hágate Eh, mire, chico, espérame Ahí es la guía, ahí es la guía Ahí es la guía, vamos con la guía Vamos con la guía Vamos con la guía Vamos con la guía Y Y Y Y Y Gracias. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! Ya está por el almuerzo y ya salen también a un cruz de paz Claro. ¿Qué iba diciendo?